El decálogo en busca de la unidad de diferentes sectores propuestos por la Alianza Cívica es para preparar las condiciones de movilización y las condiciones de cambios necesarios en nuestro país y no esperar hasta que lleguen las elecciones, aseguró Asalia Solís. No podemos ser coyunturalistas ni podemos hacer las cosas a última hora. Hay que prepararse, eventualmente si hay adelanto de las elecciones, si se logra el acuerdo de adelanto de las elecciones debemos tener tendido electoral, tenemos que tener reformas electorales y tenemos que tener una propuesta de plan de país. Una propuesta de plan de país que no está bajo ningún concepto limitado al momento electoral. O sea, estamos hablando de unión para el día después, o sea, no solamente para el día previo y para el día propio es para el día después porque es difícil la situación en la que estamos sabemos que Ortega está completamente agarrado por el poder mismo, que no lo quiere soltar y por lo tanto nosotros tenemos que preparar las condiciones de movilización a la par de preparar las condiciones de cambio que son necesarias. O sea, no vamos al día anterior a eso, a decir, esta es la propuesta de plan de país y a esta hora vamos a presentarla. Nosotros hemos dicho desde el 29 de agosto que se presentó la reforma electoral que estamos en un proceso de consenso y el proceso de consenso no se hace de un día para otro. Tenemos que prepararnos para el momento en que sea necesario, pero sobre todo tenemos que prepararnos en la idea de que no se trata de tener un vehículo electoral, que no se trata simplemente de llegar a unas elecciones y quitar a Ortega. Se trata de cambiar el sistema orteguista. Azalia Solis aseguró que una de las exigencias que continúan firmes es la libertad de los más de 130 presos políticos y la libertad absoluta de los excarcelados, puesto que aún son perseguidos. Nosotros tenemos más de 130 personas que están todavía guardando prisión, de las cuales hay personas que están desde el año pasado, que debieron haber salido con el acuerdo de marzo de este año, es decir, a más tardar el 18 de junio estas personas debieron estar libres, pero además recordemos que la dictadura constantemente continúa llevando presas a las personas. Nosotros decimos dos cosas, que debe haber liberación de las 600 y pico de personas que salieron anteriormente, porque estas personas no fueron liberadas, fueron excarceladas, les quedó encima una espada que es una ley de amnistía falsa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.